Hola gente de todo el Perú, bienvenidos a Napa, no opto para adultos, el primer programa informativo para gente como tú. ¿Quieres saber qué cosas te hemos traído para el programa de hoy? Chequea nuestros titulares. Vámonos. Violencia escolar. Y en el resumen de noticias te contamos, nuevo primer ministro. Imperio Skaters en Lima. Escolares exigen cierre de cantinas ilegales. Argentinos de 16 y 17 años votan por primera vez. Niños de Talara ganaron la Copa Endesa y viajaron a Madrid. Y hoy van a estar con nosotros los chicos del colegio Francisco Bolognesi. El cambio climático es un problema que afecta a todos, por eso nuestros corresponsales de esquispillac en Ayacucho nos traen una nota y nos cuentan cómo este grave problema está afectando a su comunidad. Damos la nota. Hola amigos de Napa, les saluda a sus corresponsales de zona baja de Quispillac. En esta portada queremos mostrar los efectos de cambio climático. Los últimos años que estamos viviendo cambios de calor, viento, frío, escasos de agua, etc. El cambio climático en nuestra madre naturaleza. Este cambio se ha generado por falta de respeto a la madre naturaleza a través de la contaminación ambiental en las grandes ciudades del mundo. Es decir, el hombre mismo ha generado los cambios climáticos, para lo cual debemos reflexionar en el cuidado o crianza de nuestra madre naturaleza. Los efectos de cambio climático es que hay mucho calor y hay mucho frío y ya no hay aguas, ya están secando y las nieves no hay. Lo central es la recuperación del respeto. Queremos pedir respeto a todo, a la naturaleza. Nos hemos olvidado de todo. Nos hemos olvidado de alcanzar por lo menos nuestra coquita a la madre naturaleza, al agua, al viento, a la granizada, a la helada. Eso es central. Un cambio de actitud. Hay que recoger la basura o reciclar la basura y cuidar entre nosotros. Otro está sembrar en todas las chacras que tenemos, los quispillactinos o las comunidades campesinas, para que una de esas chacritas se salve de estos efectos extremos del clima, para que siempre haya comida. Si es que perdemos en una, sigue habiendo comida en la otra. Esas prácticas que tienen que ver mucho con la cosmovisión nuestra, o sea, la manera de ver y vivir con la naturaleza. Si quieres ver más videos que nos envía nuestros corresponsales de diversas partes del país, entra a nuestra página web que está apareciendo en nuestras pantallas, o también puedes buscarnos en nuestra cuenta de Facebook y compartir la info con tus patas. El bullying o acoso escolar es un tremendo problema que aún no se enfrenta con firmeza en nuestro país. Y por eso en el siguiente reportaje te contamos cómo es que escolares plantean propuestas para acabar con el bullying. ¡Chequealo! Un caso de violencia en el colegio. Este caso trata de un chico que se llama Trambolín. Le decían como, era un poco bajo de estatura, enano, o qué gordo estás, o cabeza del nido. Sobre todo, brindarse confianza de uno mismo y tener en cuenta que hay profesores y personas que nos pueden ayudar. La violencia escolar es un acoso a un alumno, desagredido, insultar, humillar a personas. Se creen superiores ya que algunos son más vivos, entre comillas, porque quieren golpearlos, los lapean. Así es, la violencia escolar, más conocida como bullying, crece a diario y no nos damos cuenta. Las víctimas sufren graves daños físicos y psicológicos. Y es que según investigaciones, la mitad de niñas, niños y adolescentes en el Perú han sido víctimas de este abuso en el colegio. Que a un compañero lo fastidiaban solo porque no podía pronunciar bien las palabras. A mí me juzgaban por mi contextura, que era de gada y todo eso. Una clase de acoso escolar es cuando suben fotos en las redes sociales, por ejemplo, en Facebook, en donde hacen versus. En comparar a dos personas, por ejemplo, a dos chicas que tienen vestido, ¿a quién le queda mejor el vestido? Ahora último es la clave. Una persona entre dos grupos guarda una o una clave y por nada el mundo puede decirla. Si llega el punto de que lo dice, su equipo pierde y por ende, del mismo grupo de él, lo golpea. O sea, no se salva. ¿Pero por qué pasa esto? Los chicos que están agrediendo están expresando que tienen también problemas. Normalmente vienen de hogares donde también sufren violencia y donde también tienen abandono. Un padre que sea violento, una madre que sea violenta, influye mucho en la actitud del hijo. Estamos enseñando todos los días en la sociedad, en la escuela, en el barrio, que la mejor forma de funcionar es mediante la violencia y el autoritarismo. Bueno, también vemos por los medios de comunicación, a través de la televisión, programas que lo único que nos muestran es agresión. El niño llega a su casa, prende el televisor y que ve más violencia. Y cuando llegas a ser adulto, vemos como en las noticias sale que hay delincuentes, que hay asesinos, que hay violadores. Para enfrentar este problema, el Estado aprobó una ley anti-bullying. Allí, se pedía que exista como mínimo un psicólogo en cada cole. Esto no fue posible, porque según el Ministerio de Educación, hay solo 925 psicólogos para los 94.247 colegios que existen a nivel nacional. No debemos ser indiferentes, prestar atención a las noticias, lo que pasa en las calles, hasta en el mismo colegio. Yo creo que la convivencia en un colegio es de confianza, entre compañeros, entre profesores y entre todos. Uno pasa en un colegio, ¿cuánto? 11, 10 años. Vas a hacer como te han enseñado en esos 11 años, con valores, con respetos, para ser una persona buena en la sociedad y servir para algo. Pero también a los profesores que también tomen en cuenta que el bullying es malo, porque hay profesores que piensan que es un juego normal, que los adolescentes es que está pasando de moda y que va a cambiar. Por eso es importante tener claro que todos debemos ayudar a acabar con la violencia en la sociedad, para así garantizar que las niñas, niños y adolescentes reciban una buena educación en armonía y solidaridad con sus amigos en sus coles. Bueno, yo soy la alcaldesa y nosotros, como parte del Consejo Estudiantil, hemos propuesto poner un buzón donde de esa manera los alumnos puedan expresar sus ideas o el problema en el que se encuentra. Y te pedimos por favor que ayudas a las personas o a los agresores que también están haciendo el bullying porque ellos también son maltratados en sus casas o en otros lugares. Yo creo que con solo un niño que salga del colegio y que sea una buena persona con valores y con respeto y que busque lo mejor para su sociedad, ya estamos logrando algo. No mostremos indiferencia, no seamos uno más del montón. No hay bullying. Y para combatir el abuso y la explotación infantil en Napa, te hemos preparado la sección Napa contra la explotación infantil. Allí encontrarás notas y reportajes que te darán a prevenir la explotación de todo tipo, sea sexual, laboral o la trata de personas. Además, esta sección la puedes encontrar en nuestra página web y la puedes compartir con tus patas. Vamos a una pausa y regresamos para conversar con los amigos del colegio, Francisco Bologna, que yo lo mostro. Hola, mi nombre es Araí, vivo en Chorrillos, en Vista Alegre y les voy a contar lo que me llega. A mí me llega que el auxiliar nos pare por cosas innecesarias. Por ser niña, tiene menos oportunidades de terminar la secundaria. Por ser niña, tiene menos posibilidades de aprender a leer. Tus hermanas y amigas merecen una buena educación, ser respetadas como mujeres y tener información que prevenga un embarazo no deseado, para que así puedan cumplir sus sueños. Si apoyas a las niñas, estás contribuyendo a que se llenen de energía, de poder y que decidan sobre sus vidas. Apoya la campaña Por Ser Niña. Niñas empoderadas hoy, mujeres triunfadoras mañana. Estamos de vuelta en el programa y ahora estamos con Katy y estamos con Flor. Ambas vienen del Colegio Francisco Bolognesi y de Vida El Salvador. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el reportaje, Flor? Bueno, este... Creo que lo del bullying, debería haber personas que... por ejemplo, este... cuiden más lo... por ejemplo, el recreo que pasa, este... las personas... las personas mayores se aprovechan de los chicos y empiezan a hacerle este... empiezan insultos y a pegarles o quitarles su recreo. Y eso debería ser más por los auxiliares para que cuiden más en la hora de recreo, en la hora de salida. Sí. A mí me parece que eso no debía... que debe haber auxiliares en las cuales cada salón, cada cierto tiempo deben entrar y vigilar lo que hay, porque uno no sabe qué está pasando. A veces uno se calla o dice que... bueno, miente todo, ¿no? Desmiente por el miedo que siente que el otro compañero le vaya a pegar o le vaya a gritar. Y lo otro es algo importante que has mencionado, ¿no? Que muchas veces en el recreo se da este tipo de violencia y que muchas veces, además, no es así tan directa, sino que en manera de juego, ¿no? te agarran de punto, termina siendo la lorna y en realidad eso genera... o eso es parte del bullying, ¿no? ¿Ustedes qué piensan acerca de eso? De que pocas veces... a veces ni siquiera denunciamos porque son nuestros propios amigos, ¿no? Nos hacen sentir mal, pero no denunciamos porque son nuestro entorno. ¿Qué piensan de eso ustedes? Creo que debe ser un amigo, pero debe, este... límites que no pueden, este... pegarle, o sea, puede ser de broma, pero no los... no el golpe y no los insultos de eso. Yo que... bueno, que los... los causantes que ocasionan esto, que no debe ser así, por lo que... lo cual la persona se siente mal, por dentro se calla, pero sabe que... tiene temor a que esa persona le amenace o después de la salida un golpe o algo así, parecido. Y, por ejemplo, si conocemos a alguien que está siendo víctima de bullying, ¿a dónde acudir? A los auxiliares, por ejemplo, si son a los colegios o al director, al tutor del salón o a los profesores que se encuentren cerca. Sí, yo también pienso igual que ella, que hay que acudir, pero hay veces que los alumnos no acuden, por lo cual tienen temor. Tienen temor a que esa persona venga y te grite o te diga soplona o que esto o el otro. Es por eso que a veces se guardan ellas mismas. Mismas se guardan lo que tienen que... pero yo creo que deberían acusar y ir a decidir a los tutores o al auxiliar decirle el daño que están ocasionando a la otra persona. Claro, lo peor que puede pasar es quedarse callado y que esto se siga repitiendo y la oposición de mucha más gente termine siendo víctima del bullying. Ahora vamos a dejar que nuestra amiga Sarai nos cuente qué cosa es lo que le llega. Hola, mi nombre es Sarai, vivo en Chorrillos, en Vista Alegre y les voy a contar lo que me llega. A mí me llega que el auxiliar nos pare por cosas innecesarias cuando entramos al colegio. Por ejemplo, por tener las niñas largas pero limpias y por tener la falta corta. Creo que eso sí se debería de permitir y no hacemos ninguna falta haciendo eso. Que el auxiliar nos pare por cualquier cosa e innecesaria. Eso a mí me llega. Y no te olvides que puedes ver más mi llegue en nuestra sección de nuestra página web. Y si tú tienes algo que te llega no dudes en escribirnos a nuestro correo napa.napa.com.p que nosotros iremos micro y quemar en mano a tu cole o tu barrio o donde estés para que nos cuentes qué cosa es lo que te llega. Los chicos y chicas tenemos derecho pero muchos no lo conocemos. Por eso es que organizaciones niños, niñas y adolescentes organizaron el Festival de los Derechos en Vía El Salvador. Nuestros corresponsales de este distrito estuvieron ahí y nos lo traen en la siguiente nota. Veámoslo. Hola amigos de Napa soy el responsable de la red de niños y niñas comunicadores de Vichama del IMEA en Vía El Salvador y nos encontramos en la explanada de la Municipalidad de Vía El Salvador en la Feria Informativa Festival por los Derechos del Niño. Acompáñennos a saber de qué se trata. En esta oportunidad estamos haciendo una campaña de comunicación en la cual nosotros como niños y adolescentes de diversas universidades y también de la sociedad civil intentamos llegar a nuestras autoridades y a nuestra sociedad para que tomen conciencia de lo que nosotros como niños y adolescentes estamos realizando. Esta campaña me parece muy importante porque podemos ver que acá han tenido los adolescentes que pueden aprender más de derechos algunos no saben y acá pueden capacitarse o pueden aprender mucho más. Organizaciones como Colibrí la Defensoría del Niño y el Adolescente Nansop y Mantoc desarrollaron diferentes juegos dinámicas y bailes. La red de niños niñas y adolescentes comunicadores de Vichama no podía faltar y desarrolló una presentación de percusión. Es el espacio para que puedan conocer porque los derechos de los niños y adolescentes no solo deben conocer ellos sino también tienen que usarlo. A veces uno no sabe que hay niños en la calle que los explotan y no sabemos tampoco cómo ayudarlos entonces estas ferias están muy bien. Nos despedimos amigos y amigas de Napa y esperamos que ferias como esta se sigan realizando. para que así más niños niñas y adolescentes conozcan y puedan hacer respetar sus derechos. Hasta la próxima. Gracias a nuestros corresponsales por la nota que nos han enviado y no te olvides que si quieres ver este o más videos que nos mandan nuestros corresponsales de diversas partes del país entra a nuestro canal de YouTube que aparece en nuestras pantallas o también puedes buscarnos en nuestra cuenta de Twitter arroba Napa TV para que veas lo que publicamos a diario. Bueno, muchas gracias Katy y muchas gracias Flor por haber estado con nosotros. Ahora vamos a una pausa y regresamos con dos compañeros más de ustedes para comentar nuestro resumen de noticias. Y volvemos. Luego de un año y tres meses Juan Jiménez renunció a su cargo de presidente del Consejo de Ministros. Por ser niña sus posibilidades de ser escuchada son menores. Por ser niña tiene más probabilidades de ser explotada sexualmente. Cuando estoy en el escenario cantando soy una chica fuerte dueña de mi destino. Mis logros son producto de mi esfuerzo y del enorme apoyo de mi familia. Si eres niña esfuérzate en tus estudios hazte respetar como mujer e infórmate para prevenir un embarazo no deseado y así puedas lograr tus sueños. Apoya la campaña por ser niña. Niñas empoderadas hoy mujeres triunfadoras mañana. Estamos de vuelta en el programa y ahora estamos con William y estamos con Geraldine ambos vienen del Colegio Francisco Bolognesi y con ellos vamos a comentar nuestro resumen de noticias. Esta semana se llevó a cabo el evento Lima Imperio Skate donde miles de deportistas estuvieron acá en el Perú y la rompieron. Veamos esto y más notas en nuestro resumen de noticias. Luego de un año y tres meses Juan Jiménez renunció a su cargo de presidente del Consejo de Ministros y en su lugar estará César Villanueva actual presidente regional de San Martín. Según el gobierno Ollantumala buscó a alguien que encaje perfectamente con el trabajo social y regional que se necesita para el siguiente año. Como vemos César Villanueva tendrá harta chamba pues también la población pide a gritos mejoras en seguridad ciudadana. Estaremos atentos a su trabajo en mejora de la población. Esta semana se realizó el segundo campeonato internacional Imperio Skate Night SB 2013 donde se presentaron los mejores skaters del Perú y parte de Sudamérica. 85 jóvenes participaron en las categorías profesional y amateur donde demostraron toda su destreza y habilidad. El campeonato repartió más de 17.000 soles en premios y los encargados de cerrar el evento fueron Sean Malto y Corey Kennedy de Estados Unidos quienes dejaron impresionados a los asistentes. Un grupo de escolares de la ciudad de Arequipa están hartos de que prostíbulos y cantinas ilegales funcionen cerca de su cole. Por eso salieron a las calles para reclamar a las autoridades municipales y al poder judicial que clausuren estos locales. Lamentablemente aún hay más locales como estos cerca a muchos coles pero muchas veces después de que las autoridades los cierran vuelven a abrir como si nada hubiera pasado. ¿Hasta cuándo seguirá esta situación? En Argentina los adolescentes de 16 y 17 años participaron de las elecciones para elegir a congresistas por primera vez en su historia. Así se siguió los ejemplos de otros países como Nicaragua, Ecuador y Brasil donde los adolescentes pueden votar desde los 16 años. Esto es muy importante ya que ahora los adolescentes de ese país pueden ejercer su derecho a la participación y al voto. Mientras tanto en el Perú no todos los adolescentes pueden participar en las elecciones generales pues aún no hay una ley que los incluya. Esperemos que esto suceda pronto ya que ellos tienen mucho que decir en beneficio del país. Los chicos de la escuela municipal de Talara Sub-13 en Piura viajaron a Madrid para jugar contra Chile y España pero también conocieron a sus ídolos del Real Madrid. Ellos ganaron la cuarta edición de la Copa de Fútbol Endesa un proyecto que brinda formación sobre cómo trabajar en equipo con solidaridad y disciplina. Todo esto a través del deporte. Qué chévere que haya instituciones que apoyen el deporte y promuevan la construcción de escuelas sociodeportivas para niños de bajos recursos económicos. Seguimos en el programa y ahora vamos a comentar nuestro resumen de noticias. ¿Qué noticias quieres comentar, William? Quiero comentar sobre la noticia de los jugadores de Talara que llegaron a ir a llegaron a campeonar de su deporte que estaban jugando que es el fútbol y llegaron a ir a Madrid a conocer a los jugadores del equipo del equipo español este del Real Madrid ¿no? Ajá, del Real Madrid y y lo llegaron a hacer y triunfaron. Eso es lo que quería opinar. ¿Tú qué noticias quieres comentar? Sobre los skaters en Lima creo que es una oportunidad grandiosa para los jóvenes que practican skate para que demuestren su talento y todavía como un premio merecedor es súper que estén haciendo todo eso. ¿Y ustedes qué les parece por ejemplo en esta otra noticia de que en Argentina por primera vez ya han votado a los adolescentes desde 16 y 17 años? ¿Qué les parece a ustedes? Para mí me parece bien que también estén expresando su opinión acerca de quién va a liderar su su nación o su para elegir sus autoridades ¿no? sus representantes. Creo que también tienen derecho a opinar y está estoy súper de acuerdo con esa idea. Yo como que no estoy muy de acuerdo porque son adolescentes como dice y son un poco inmaduros para saber quién quiere ser su presidente o qué quieren para su futuro. Pero esto además ya se ha visto en otros países ¿no? Usted supongamos que en el Perú existe un proyecto como este ¿qué pensarían? ¿lo apoyarían? ¿estarían en contra? Tú por lo menos me dices que no ¿tú qué opinas? Yo sí sí lo apoyaría ya que cuando yo cumpla esa edad también puedo opinar sobre eso. Ahora entre otras noticias que también hemos visto es que ha habido un cambio de primer ministro ¿qué les parece algo cortito antes que el tiempo no se acabe? se va primero un ministro y va a entrar otro que es César Villanueva que viene de los gobiernos regionales ¿qué te parece eso? Que está bien pero ya veremos a ver si hace buenas obras sí Y que reconozca también errores ¿no? Sí Jiménez se va reconociendo errores muy a medias Bueno ahora ustedes tampoco se olviden que pueden encontrar más de 1700 historias preparadas especialmente por ustedes en nuestra página web www.napa.com.p También pueden buscarnos en nuestro canal de YouTube que está apareciendo en nuestras pantallas y buscarnos en nuestra cuenta de Twitter o nuestra cuenta de Facebook y ver lo que publicamos a diario y poder compartir esa información con tus patas Y hemos llegado a la parte final de nuestro programa Muchas gracias a ustedes cuatro que nos han acompañado Los cuatro vienen del Colegio Francisco Bolognesi de Villa El Salvador Muchas gracias Géraldín Muchas gracias Flor Muchas gracias Katy Que no debe haber más violencias acá en Villa Salvador y que todos los colegios debemos ser iguales debemos tener la misma voluntad de cada persona Bueno, muchas gracias William también Un saludo para su colegio un saludo para su promoción y un saludo también a nuestros amigos en Chimbote en Ancash que nos ven a través de Canal 31 Nos vemos en el próximo No Opto para Adultos ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!